Bienvenidos nuevamente al episodio más 2, número 2 de 7 days to die en nuestra serie de supervivencia, obviamente con nuestra lista de objetivos y lo que pasó en la noche no fue nada, de hecho creo que me quedé como un cobarde aquí arriba, lo único que hice fue poner esas cositas, las wood spikes para que no subieran, pero esa sangre que ustedes están viendo no es de ningún zombie, es mía, fue un pequeño accidente el que tuve al quererlas quitar, pero ya no las puedo quitar, no sé por qué, el juego no me quiere, entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser yo creo que limpiar bien la zona para terminar bien el objetivo, de hecho miren se guardó parte de lo que hice, quería bajarme, y listo, estoy abajo, ahora vamos a matar a los zombies que tengamos aquí cerca y los vamos a lootear obviamente, bueno primero les doy no, yo necesito estar muy 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 cerca para matarlo, más cerca todavía, no eso ya, ahora si ya me exageré, listo, va uno, ese casi no lo veo bien, van dos, van tres, y no le di a ese, está bien, está bien, ahí está, para los que apostaron que no le dieron que no le iba a dar, pues ganaron la apuesta porque no le dio la primera, vamos a juntar lo más que pueda de ellos, que como sabemos dan, pueden ser botellas de agua, puede ser botella normal, también puede ser palitos, también puede haber, como se llama, algún tipo de metal de parte de ellos, y ese no lo maté a la primera, listo, a la segunda, y otra vez les menciono que mi computadora tiene algunos problemas, a veces le da lag mental, y entonces este, es difícil, es difícil, me cuesta trabajo jugarlo así, pero esperemos que esta vez no le, no le dé, no le dé lag, y podamos, eh, limpiar bien esta zona que, no sé ustedes, eh, están apareciendo los zombies, cerca, o... espanean muy rápido, bueno, lo voy a matar a este, aquí así, se muere de tres, oh, ese se murió de cuatro, no, vamos a ver, no trae nada, este no tiene nada tampoco, tengo comida, eh, allí, ahí hay uno, ese lo voy a dejar pasar, al parecer también los zombies caminan así, bien, bien aleatorios, así es que, ese ya lo había revisado, uno de los objetivos que ustedes me pusieron es juntar todas las armas, dentro del juego, mmm, yo diría que como, que sería mejor, bueno, sí, juntarlos, las armas, obviamente, looteadas, porque es un poco difícil, eh, ya que uno tiene los objetos, obviamente, para crearlas, ya no es tan difícil, eh, a ver, vamos las cosas que dejé, tenemos un, este, es creo que la llave inglesa, para reparar algunos, algunos, este, los bloques, eh, díganme ustedes si las de estas, según yo, antes explotaban, no sé si ahora todavía siguen explotando, yo las golpearía, pero, la verdad es que no, no quiero, no quiero morir, este, rápido, porque también ese es un punto, no morir, y lo que voy a hacer ahorita, yo creo que va a ser tapar, la zona, a, taparla con, con qué será bueno, puede ser con, también me habían comentado, de algunos, de los objetos que hice ayer, no me dijeron bien que eran, simplemente me dijeron que podía hacer, algunas otras cosas, con ellos, o bases, pero, yo creo que voy a tapar, mejor, las casas, obviamente me voy a quedar a oscura, si eso me da miedo, y también esperamos, la verdad, la llegada de, alguna horda de los zombies, ustedes ya lo saben, ellos llegan, bien aleatorios, no avisan, y me sorprende también, que no haya, voy a ver si lo puedo matar, desde aquí, ah, ya me vio, si lo mató, ah, vamos a ver, qué tiene usted, señor zombie, gordito, gordito, vamos a levantarme, y a cazar a estos tres zombies, hagan sus apuestas chicos, para ver si le daba, pero no, no le doy, no sé, cuánto sea, el área de sonido, de los zombies, como para avisarle, a sus amigos, que están en peligro, ah, no le di, eso yo vi, que le di directamente, en los ojos, ahí está, ok, ese es el sonido, de un avión, y no supe ni qué, ni por dónde, y ya se fue, ya se fue el avión, ok, como les dije, voy a poner, algunos de estos, escucho, escucho, el caminar de, son zombies, pero van siguiendo al avión, entonces, no tengo por qué, tener miedo, voy a poner estas cosas, solamente en la entrada, ¿vienen para acá? no, no, no deben de venir, por acá, y vamos a ver, qué más podemos, lootear aquí, espero que no vengan, para acá, porque si no, va a ser un pequeño, problema, una vez que me escuchen, vamos a meterme, a la casa, a cerrarle la puerta aquí, y a seguir looteando, todo lo que podamos, también ya se me va a acabar, el agua, vamos a ver, una, qué más, qué más, qué más, qué más, esto lo puedo quitar, vamos a ver, hacia dónde van, la verdad, tengo un interés, en que no sea, hacia acá, se están siguiendo derecho, ¿cómo está el avión? y dejó tirado, algo allá, vamos a ver, si llego, si llego, y no da riego, en teoría, es todo derecho, no sé si también, a ustedes les ha pasado, que luego se queda atorado, arriba, el, este, el objeto, que hayan dropeado, los aviones, a mí me pasaba, en el modo, horda, de los zombies, y, ya no sé, para dónde, bueno, sigamos recogiendo rocas, pero también, me va a ayudar, más adelante, otra roca, también me, habían comentado, ustedes, que, hiciera un, este, una hacha, no sé muy bien, cómo se hacen las, a ver, tú no me vas a hacer caso, entonces, me voy a seguir derecho, la caja, debería estar por acá, y es donde, tenemos el problema, si tuviera, algún compañero, sería más fácil, encontrar la caja, no, esto, va a estar, más difícil, no, ustedes la ven, alguna forma, de localizarla, no, verdad, entonces, mejor nos regresamos, no, sin antes, pasar por agua, donde están, mis botellas, no, tengo dos, voy por, la poca agua, que pueda recoger, mientras, también sigo, recogiendo rocas, que, ahorita, es mi arma, principal, de largo alcance, vamos a ver, aquí está el agua, ahí está, ya tenemos agua, es agua limpia, parece que, es agua limpia, no, no, el juego, no me quiere tanto, digo, si es nieve, pues, debería de haber, más limpia, ya tenemos también, el hunter rifle, para empezar a cazar, venaditos, ok, y poder juntar, o también, terminar, por la, el objetivo, de obtener, la armadura, la armadura de piel, completa, yo sigo, encontrándome, cosas, que ahorita, no me sirven, y creo que estoy, caminando hacia otro lado, no, si es para acá, ya son las, cuatro de la tarde, así es que, me voy apurando, para terminar, bien, de limpiar, esa zona, aquí está, más plumas, es lo que más necesito, ahorita, plumas, y rocas, la hacha, esa de piedra, me dicen, que es también, para picar, las piedras, las rocas, así es que, ahorita, la voy a hacer, creo que ya tengo, todos los objetos, si, era con este, ahí está, ok, ya también podemos, empezar a crear bombas, y demás, y regresamos, a nuestra pequeña, y hermosa casita, voy a tomar, mi último trago de agua, y también voy a revisar, en donde se encuentran, nuestros pequeños, vecinos, si ya se movieron, que eso es lo que espero, mi mouse, se vuelve loco nuevamente, y yo creo que, como primer objetivo, ya sobrevivimos un día entero, entonces, este, si son esos, son esos, bueno, ya no están, y eso es algo bueno, aquí, aquí alguien estaba acabando, estaban haciendo, el favor, y voy a empezar, a poner, estas cosas, solo como, como se llama, algo perimetral, tengan cuidado, de ponerlas, díganme, si ustedes se murieron, porque yo si, me morí varias veces, al tratarlas, de poner, en, este, en el pasto, pero, ahora ya, yo creo que es más, doloroso, ponerlas, puesto que, ok, alguien se murió, pero, fue del otro lado, y, ya, aquí, solamente voy a poner esto, estas son las que yo, les estaba diciendo, las que yo quería, según yo, son más resistentes, ahí está, así está bien, vamos a ponerlo acá, nada más, voy a tapar, ese pedazo, para que no, entren por, las, ventanas, ahí está, voy también, a, pegarle, al de este, porque necesito, algo para dormir, o uno más bien, para, mis, spawn, lo voy a hacer, primeramente aquí, pero, voy a juntar, ahí está, eso yo creo, que lo voy a romper, a ver, vamos a hacer, antorchas, las antorchas, cómo se hacen, resource, no, misceláneos, no, ok, no sé dónde, este, voy a poner estos acá, y si mis cálculos son correctos, siguen siendo así, ok, y vamos a seguir, rompiendo, ahora con este, para que sea más rápido, ahí está, dos golpes, y cae, y lo voy a tapar, yo creo que por afuera, no, por adentro está mejor, porque ahorita que me acuerdo, hice un, por adentro o por afuera, ya no sé, no sé, más comida, una llave, y ya, vamos a cerrarlo, de este lado tenemos, nada, esperemos que no sea el mismo libro, escucho el sonido de algo, voy a empezar a poner antorchas, y a rezar de que no sean los zombies malévolos del mal, a tapar un poco esto, y ya no me queda nada, y eso ha sido todo, en el capítulo de hoy, díganme su experiencia, cómo les está yendo a ustedes, mientras cerraré esta puerta, y veré quiénes son los que están allá afuera, esperando y cruzando los dedos, de que no sean, la hora de los zombies, en el siguiente capítulo, sólo vamos a tratar de movernos, un poco hacia acá, y lutear, nos vemos en la que sigue, Josh out.